Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este primer mes del año 2023 que ya no le queda mucho para terminar. Y les voy a contar pues básicamente el primer libro que he terminado de leer en este periodo de tiempo, en lo que va del año. Es un libro de un tema tan común que a veces ya nos parece paisaje, y ese tema es la violencia. Que pues no es un tema ajeno a nuestra realidad colombiana, incluso pues digamos que es algo que viene implícito desde todas las épocas de los seres humanos y en todos los lugares y en todos los sitios. Y sigue formando parte de lo que denominamos progreso. Y ese elemento es básicamente la violencia, matar. Muchos países, por no decir que casi todos, se han fundamentado y se han fundado a partir de asesinatos, masacres y muertes. Eso ha determinado nuevas culturas, imposiciones, bueno, una cantidad de crímenes y delitos que para quienes los cometen, después la historia, algunos los llamarán héroes y otros los van a llamar asesinos. Este libro es Cóndores, la entierran todos los días, del escritor Vallecaucano Gustavo Álvarez García Zaval. Y este libro relata básicamente una historia de un periodo que en Colombia literal se denominó la violencia, más o menos entre los años 40 y 50. Fue un periodo en el cual, bueno, después de la independencia y todo este tema, creo, pues surgió como internamente un conflicto entre dos partidos liberales y conservadores por el derecho o la necesidad más bien de ejercer el poder en el país. Y pues empezó ahí como una transición de unos un tiempo, otros los otros, hasta que en un evento que afectó todo el país, básicamente, y dicen algunos que incluso el continente suramericano, el asesinato de un dirigente liberal, el 9 de abril, que se llamó Jorge Lester Gaitán. El haber asesinado a Gaitán, aquí en la ciudad de Bogotá, fue, desarrolló, desembocó una ola de violencia donde los conservadores se mataban con los liberales y así sucesivamente. Y eran masacres y gente muerta por las calles y despedazados y, bueno, todas las atrocidades había así por haber. Y pues, digamos que, aunque ahora de pronto los, no sé si eso lo estudian todavía en los colegios, deberían enseñarles eso, pero digamos que determina muchas de las cosas que siguen pasando hoy en día. Pues en esa época se mataba solamente por matarse porque pensaba, el otro pensaba diferente, hoy día también, pero sumándole la variable del narcotráfico, ¿no? Porque ya se volvió, es un tema más que de ideas, un tema es de negocio, de ganar dinero. Pero bueno, este libro nos retrata o nos cuenta, es una novela que, pues, aunque pareciera ficticia realmente, yo creo que sucedieron estas cosas en muchas partes de todo el país. Nos cuenta la historia de un personaje, León María, que vivía en una ciudad, en una población pequeña, donde la mayoría de los habitantes eran simpatizantes del Partido Liberal y él era del Partido Conservador. Bueno, sucede este evento del 9 de abril del 48, matan a Gaitán, se arma todo un desorden en todo el país, una ola de violencia. El Partido Conservador toma el gobierno y respalda a sus simpatizantes conservadores para imponerse con violencia. Y, pues, este señor, don León María, se convierte en un personaje siniestro y bastante cuestionable, que se encarga de propagar toda esa violencia en su municipio, en su pueblo, en su ciudad. Y es responsable, básicamente, de acabar con miles, la vida de miles de personas. Este libro, pues, aunque refleja eso, y uno si lo piensa hoy en día, pues, hay personajes como que siguen ese mismo patrón. De que creen que son los que tienen la única verdad y los que están en su contra, pues, si no están de acuerdo, simplemente los mandan a matar. Este libro como tal, bueno, esta edición que yo tengo aquí es una edición conmemorativa de muy bonita empastadora, que conmemora los 40 años de su publicación, porque este libro fue publicado en el 71, en 1971. Y, digamos que refleja, pues, primero varias cosas. Aparte, como de la historia y todo el panorama de ese momento, el lenguaje. Creo que el lenguaje y la forma de expresarse, de expresarnos en Colombia, no sé, en Sudamérica, ha cambiado. Uno percibe un lenguaje un poco más, no elaborado, pero sí con unas palabras un poco más cultas, una forma de expresión más clara, que hoy día, pues, eso ha disminuido considerablemente. Segundo, este libro no tiene, pues, ninguna edición de capítulos. Es decir, a uno le toca, si quiere leerlo en una sola pasada, pues, no tiene ningún inconveniente. Pero si uno hace pausas, pues, tiene que mirar más o menos como en qué corta la historia en un punto, como para, al momento de retomar, no perderse tanto. A mí me parece que es bueno que un libro tenga pausas, porque, pues, yo creo que ningún escritor se escribe 180 páginas de un solo tacazo. Pues, tiene que parar en algún momento, al menos, a ir al baño. Y, asimismo, pues, creo que uno también necesita alguna que otra pausa en la lectura, ¿no? Eso ya, como en gustos. A mí, personalmente, me parece interesante tener una pausa como para darse un respiro y, de pronto, como para asimilar muchas cosas. Como esta historia se desarrolla en una población pequeña, pues, hay muchos personajes que todos tienen cierta relación. Hay muchos detalles. Y, pues, ahí va como una parte como de muchos, de entender realmente cómo era este personaje de León María antes y después de convertirse en lo que llegó a ser. Básicamente, un asesino. Este libro también tiene una película. La película la puede ver uno gratis en una plataforma que se llama RTBC, que es del gobierno colombiano. Es como un archivo cinematográfico de programas que han sucedido, que han realizado. Y ahí está en el archivo la adaptación cinematográfica de esta película. La película, pues, no es así espectacularmente una cosa apoteósica, pero es muy fiel a este relato. Cambian uno que otro detalle, pero toda la línea principal y los personajes mantienen exactamente la misma esencia. Creo que, pues, un cambio más importante es como la ubicación, la locación geográfica de la población donde escogen, pues, para realizar la filmación y la representación de los eventos que aquí se narra. Creo que este libro, bueno, pues, salió mucho antes de los de García Márquez, más o menos como seis años antes. Y digamos que sí, su propósito era como retratar un episodio muy crudo de violencia que sucedió, que muchas personas se han olvidado, pero que cuando aquí uno lo lee, este personaje de León María se asocia o se asimila mucho o se asemeja mucho a muchos dirigentes expolíticos o exmilitares o ex lo que sea, que han transitado por Colombia y que han ejercido con su cierto poder y su imposición del miedo la capacidad de aniquilar a mucha gente por el simple hecho de estar en contra de sus ideas o de lo que sea. Si no se ve en la película, pues, léanse el libro y viceversa. Creo que son muy a la par, pero, pues, definitivamente sí es un libro que es interesante porque cuando uno no sabe dónde está o cuando uno no sabe qué cosas han pasado, pues, puede que se sigan cometiendo los mismos errores, ¿no? La película tiene como un dato curioso una frase muy interesante que yo no recuerdo haber leído acá, pero seguramente sí está acá. En la de los famosos, los buenos muertos. Los buenos muertos. Esa persona que mataron fue un buen muerto. Y, pues, bueno, si usted está en Colombia y ha visto noticias, sabe quién fue el que dijo esa frase en algún momento. Bueno, ese era el libro de Cóndores, no entiendan todos los días, autor colombiano, un libro muy importante, no tan famoso como 100 años de salida, pero bastante importante. Chao.